Música Buenas tardes, en primer lugar un saludo a mi esposa para algunas actividades universitarias de San Juan Manuel un saludo también muy adecuado para las compañeras y compañeros funcionados que hoy nos encargan con su visita también un saludo especial a docentes, universitarios, compañeras y compañeras de la Escuela de Radio Social estudiantes y generales estudiantes de la Escuela de Radio Social y sobre todo un saludo a mi profesor Roberto Ler con quien tengo el gusto de compartir hoy esa actividad imagínense que desafío, ¿verdad? estar a la parte del profesor Tutor que es la profesión doctoral pero él es una persona a la que respeto, me amigo muchísimo y me siento muy cómoda cuando se va a ir trabajando a su lado también quisiera unirme con mucha emotividad para la celebración que hoy nos convocan y que ayer y mañana también nos convocan por el respeto que le tengo a esta unidad académica, a la Escuela de Radio Social que ha hecho historia y que ha hecho universidad pública y a la Escuela de Radio Social cuando pensamos en el tema de educación superior normalmente esta serie de palabras son las que aparecen como una avalancha de conceptos y de situaciones en el día a día que estamos como estudiantes y como docentes en la educación superior y en la educación superior de los partidos un mundo aparentemente caótico, confuso, incomprensible es lo que mete cuando nos introducimos al tema de la educación superior y sin embargo, entre más nos adentramos en su estudio más claras se terminan algunas conexiones e interrelaciones que más allá de conceptos evidencian la presencia de fuerzas y tendencias que están en curso que pretenden aportarse de la educación para someter a los intereses particulares el doctor Ler nos ha compartido con mucha claridad un panorama muy adaptador para la educación superior en América Latina y en su país pretendo entonces con mi disposición compartir algunos algunos de mis hallazgos en la tesis doctoral de manera que podamos colocar sobre la mesa varias de las informaciones a las que está siendo sometida la educación superior de los partidos teniendo por supuesto, como tenemos de fondo, ese contexto más amplio presentado un día nuevamente por el doctor Ler y tratando cómo corresponde la particularidad de los partidos quisiera empezar por explicitar algunas tesis que subyacen en mi disposición y que me pedimos sustentar que las informaciones que están siendo operadas en la educación superior en América Latina y en Costa Rica no corresponden a una interacción secundaria sino a una metodofosis de su esencia y su visión social la primera tesis es que asistimos a una forma de modificar el capitalismo como ya el doctor Ler que se alimentamos con un medio histórico caracterizado por la modernización del capital en las últimas tres décadas presenciamos elementos diferenciadores que hacen de este periodo una fase cuantitativa y cualitativamente diferente de las fases y ciclos petéricos del modo de producción capitalista el capital se constituyó en la potencia económica que lo domina todo y la sociedad contemporánea estructurada sobre una economía de mercado que está siendo en su totalidad subordinada a sus exigencias este nuevo periodo se genera a partir de la continuidad y profundización del estadio modernista de capitalismo y logra instaurar un cuadro político institucional de cual emerge un modo específico de funcionamiento de ese sistema existe consenso entre diferentes autores de que los rusos cambios y las transformaciones experimentadas por la economía y la reestructuración productiva que hemos presenciado desde el final del siglo pasado corresponden a una transición hacia un nuevo régimen de acumulación del capital cuyo impacto se materializa en intensos e impensables cambios en todas las escuelas de la vida varias denominaciones han sido elaboradas para expresar esta tragedia social de nuestro fin entre ellas capitalismo partido con la autor mandeo no imperalismo imperialismo con margen capital imperialismo con mi cliente a monos o capital yoquich con maile de amor yo por una otra denominación que plantea François Chigné quien plantea que en las últimas tres décadas presenciamos elementos diferenciadores que hacen de este periodo una fase cuantitativa y cualitativamente diferente él le denomina la fase de modernización del capital este nuevo periodo va a ser referencia a un nuevo modo de funcionamiento del capitalismo esta fase podríamos caracterizarla muy rápidamente con una gráfica reestructuración productiva marcada por la flexibilización un proceso de financiarización sin precedentes y la instalación y propagación anual planetario de la ideología monoliberal con su correspondiente manual descantelamiento del estado universal y los procesos de privatización de toda la riqueza social este nuevo modo de funcionamiento impacta la brutalidad de la vida social del planeta en materia de educación superior en el mundo y particularmente en América Latina desde hace tres décadas se viene impulsando una macroestrategia que pretende reconfigurar la educación superior para que sirva a las intereses particulares esta es la segunda crisis con la licenciada que compartimos con ustedes en Costa Rica esas macroestrategias se expresan con particularidades históricas producto de la correlación de fuerzas sociales, políticas, económicas, amalgamadas interna y sinceramente le marca la regulación del país al sistema capitalista mundial pero lo cierto y lo otro que debe preocuparnos es que todas las macroestrategias señaladas por el doctor Robert Toler ya están en curso en nuestro país, como bien lo sabemos no obstante, y esa es otra propuesta de mis especies aquí planteadas estos procesos aún no están consumados, están en discusión la educación, por tanto, es también la expresión de la lucha de clases ante la pregunta ¿cuál es el origen y las intenciones de estas presentadas transformaciones? me revito a una tercera tesis presente en mi institución la educación superior, como muchas otras actividades está siendo sometida a procesos tecnológicas las transformaciones experimentadas por la economía y la estructura productiva de esta fase son de tal magnitud que nos permite comprender que el sistema capitalista en área de su desarrollo y mantenimiento no tuvo, no viene, ni tendrá limites a lo largo de la historia, éste se reinventa a cada momento sorprendiéndonos siempre y desarrollando transformaciones o mutaciones que le permiten avanzar para calmar temporalmente su insaciable búsqueda de mucho la acumulación del capital para recomezar de nuevo todos los siglos en una mecánica muy perversa de autoreproducción que deja a su paso muchas cosas pero donde el ingrediente que nunca está ausente es la destrucción en su fase de mutualización o sea, en el contexto de la larga de una obra recesiva desde los años 70 el capital desarrolla nuevas ofensivas en busca de su restauración en medio de una cultura bastante negativa así, es como lo planteaba el doctor Robert Toler desde el final de los años 70 hasta hoy presenciamos nuevas y más perversas estrategias desarrolladas por el capital entre ellas, me interesa destacar la invasión del capital que nos vimos anteriormente a salvo de su futuro hoy, todo parece tener la capacidad de convertirse en mercancía y todo puede ser comprado hoy en día la sociedad fue convertida en el gran mercado estamos dentro de un momento histórico donde actividades de la más diversa quíntole convenciones, salud, educación, el agua, los órganos humanos que en el pasado no fueron de interés del capital hoy pasan a ser visitados en el mercado el capital transnacional introdujo una nueva normalidad que significa segmentar cada derecho para colgarle a un gran humedad en las últimas décadas del siglo XX ocurrió un extenso desmantelamiento de derechos sociales y laborales que todos hemos presenciado pero ese desmantelamiento contó con fuerte apoyo de los gobiernos a estos procesos que vivían fuentes una reconocida doctora brasileña le denomina nuevas expropiaciones o expropiaciones contemporáneas tremendamente agresivas como ya agresivas como viviendos abeos y que resultan en una mercantilización inimaginable de todos los ángeles de la vida en este contexto la educación superior en el mundo y con énfasis diferenciados en América Latina está siendo sometida a un complejo y multidimensional proceso de mercantilización para que se adecue y subordine a los nuevos regimentos del proceso de acumulación y reproducción del sistema capitalista ¿Pero qué estoy entendiendo por mercantilización? es aquel proceso que hace posible que actividades que históricamente tenían una utilidad estrictamente social o sea que no fueron consideradas como mercancías o conseguidas como mercancías hoy día pasan a ser sometidas explícita o implícitamente a procesos de transformación que alteran su esencia para convertirlas en actividades de utilidad para el capital o sea actividades con densidad valor y cruzvalía dejan de ser actividades estrictamente de utilidad social históricamente creo que aquí todos compartíamos que la educación en general y en particular la educación superior ha tenido un papel estratégico no solo por su función ideológica indispensable en la traducción de valores dominantes y formas de pensamiento para cada época sino también por su imprescindible contribución en la formación del talento humano hombres y mujeres que el sistema productivo del tiempo pero cuando la sociedad capitalista que nos ha tocado vivir en este periodo una actividad social va a ser considerada como mercancía no se trata de un simple acto de concepción distinta o concepción modernizante se trata de una transformación de esta en algo distinto de lo que ha sido o significó absolutamente o sea, lo que verdaderamente ocurre es que la finalidad de esa misma actividad ya no es más colocada al servicio de las mayorías ahora su primera y última finalidad pasa al servicio del entrenamiento de producción, reproducción y valorización del capital con esto a donde quiero llegar es que solo en la actual fase de la mundialización del capital la educación superior en América Latina pasa a ser ideada y tratada como mercancía eso se traduce de que ella está siendo objeto y víctima de condicionamientos de dos direcciones principalmente por un lado, se le imponen condiciones para que se integre al mercado como mercancía tradicional de compra-venta convirtiéndose en un nicho de rentables lucros para ciertos sectores capitalistas y por otro, se le interviene explícita o implícitamente para que a través de su función ideológica y su papel estratégico en la formación de generaciones y la producción e innovación de conocimientos se sumen como una fuerza productiva más al servicio de la reproducción y valorización del capital la educación superior la educación superior hoy está siendo transfigurada para que se sea un bien público, un derecho social y universal y se convierta en un servicio mercantil más o sea, un bien accesible para quien pueda pagarlo y un negocio para cualquiera que pueda administrarlo la universidad pública y su visión histórica incluso hacinado por la modernidad y también producto de verdaderos movimientos de reforma universitaria está siendo completamente trasordada como he de suponer, los procesos de mantenganización de una actividad con la educación superior no son posibles por generación espontánea existe todo un granaje en que se generan las condiciones para su convención en ese sentido, los estados nacionales y organismos internacionales cumplen un gran papel primordial contribuyendo decididamente en el curso de estos procesos a través de políticas económicas y sociales indisolublemente integradas los estados en alianza por sectores que demónicos o locales y en la comunicación con diferentes sectores sociales en el medio nacional que también no existen y cada vez más en su relación deben desaprolarse con sectores transnacionales y organismos internacionales quienes comandan las estrategias a operar facilitan condiciones eliminan barreras crean leyes abren y cierran instituciones firman convenios nacionales y internacionales asumen compromisos económicos y políticos que impulsan y eliminan programas y servicios en fin contribuyen decididamente en el impulso de estos procesos estos procesos estos procesos explican por qué las conquistas del pasado son hoy objeto de ataque permanente de antes procesos que son presentados como las reformas necesarias cuando en realidad son muchas reformas que atacan, desmantelan o eliminan conquistas estratégicas ganadas en el pasado pasan estos son algunos de mis puestos y referentes contextuales para poder compartir con ustedes esta segunda parte de mi exposición a la luz de estas conclusiones es que vamos a ver algunas de las transformaciones que me parece muy importante es colocar en la parte de los sobre las transformaciones en la educación y nuestra licencia en primer lugar una grava de estrategia que ya presentaba también por Roberto Le tiene que ver con la diversificación de instituciones en los sistemas educativos de América Latina en Costa Rica de una predominancia de universidades públicas pasamos a un crecimiento exponencial en instituciones de educación post secundaria que no vamos a llamar universidades a todas aquellas instituciones que se autodominan universidades que poco tienen universidades yo quisiera hacer esa tradición bien impacta porque comparto el concepto de que una universidad es una universidad que hace docencia, investigación, y acción social y es una institución de cultura superior por tanto hay muchas de ellas que les está faltando un poquito para recibir esa denominación como si uno analiza la situación en América Latina en cincuenta años la matrícula se modificó cuarenta y cinco veces pero entonces veamos que ocurre para Costa Rica primero que nada desde la perspectiva técnica en que yo hago la análisis de la educación superior no puedo desarticular la educación superior pública con el desarrollo social político económico de nuestros países y ahí identifico pues grandes momentos donde podemos ver las transformaciones del Estado y como esas transformaciones del Estado van a tener implicaciones directas en las modificaciones que sufre también la educación superior en el primer en el primer en el primer periodo que denominamos Estado liberal aquí en Costa Rica pues tenemos la presencia de la Universidad de Santo Tomás y ahí este no es asunto de esta tarde pero es importante señalar que esta universidad con toda y la dificultad de su en su momento de nacimiento y todas las tierras de la cual fue obligando pues es una universidad que se dio las bases para la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940 de los 40 en el 40 al 48 un Estado socioliberal fue una transición a luego un Estado independiente y como hay un parteaguas a partir de los 85 ¿verdad? donde igual que en América Latina se instala en nuestro país un Estado neoliberal Costa Rica es el único país de Centroamérica que ingresa al siglo XX sin una universidad pública vean que del periodo de 1940 hasta más o menos de 1975 el periodo de la educación superior está solo en la UCER y en la regla de los 70 se crean las demás instituciones de educación superior con excepción de la UPE que acaba de ser creada en el 2008 pero vean cómo a partir de los programas de justicia estructural y de una modificación radical en el Estado sanicense paralelamente se da un crecimiento exponencial de las instituciones privadas en el país entre 1975 que se crea la URA como primera universidad privada en la década de pasan los velos con 11 años en el escenario privado y después a partir del 85 al 90 tenemos un crecimiento de 50 instituciones privadas paralelamente es importante señalar que 73 centros para universitarios son creados en el mismo periodo de los cuales solo un 8.2% son públicos universitarios y no puedo creer que en el 2008 la UPN creada por una fusión de colegios universitarios también aparece en decena en agosto del 2002 según el Estado de la Nación ya esta universidad tiene una artícula de decir más de 7.000 estudiantes aquí está la lista de 50 universidades privadas que se hacen en el país aquí es 51 porque el 2010 se crea la última y quisiera compartir con ustedes el siguiente dato porque si nos alarmaron las cifras para América Latina y para Brasil tenemos que mirar qué pasa en Costa Rica el primer lugar ver cuál es el concepto de la Universidad de la Institución de la Educación Superior en Costa Rica donde el 91% son instituciones privadas y solamente el 9% son unas públicas el 20% es muy importante mencionar eso porque el 20% de las universidades privadas importantes concentran el 67% de la matrícula privada entre 1986 y 1996 la matrícula privada creció un 476% en nuestro país de este año la oferta que en este momento tenemos en el país son 604 programas de universidades públicas y 535 en universidades privadas y 535 en universidades privadas entonces en un lapso de 3 décadas ellos lograron hacer lo que las universidades públicas fueron construir más que el 82% de la oferta en la matrícula, perdón, de la oferta en las instituciones privadas se ubica en el nivel de trabajo y el 50% pues está en el sector privado. eso es muy importante eso es muy importante porque ya vemos algunas universidades privadas que están ya apareciendo doctoradas y maestrías se crean en determinado año y menos de 5 años después de estar apareciendo hasta el doctorado. tengo datos de algunas universidades que abrieron un año y al siguiente año ya estamos articulando personas con títulos académicos. ahí tienen, perdón, me acusaba a decir ahí más o menos está la composición de la matrícula en nuestras universidades públicas repito que para el 2011 la OTN ahí no está en el cuadro pero ya tiene más o menos 7000 estudiantes y entonces en la siguiente gráfica podemos ver que el total de la matrícula de educación superior el 47% está en el sector público y el 53% en el sector privado. y como lo decía Roberto Ler, el estado pospuesto en nuestro país también tiene absoluta por la segunda oportunidad. recordemos que en 1981 en Costa Rica se creía el Comisión como la Comisión Nacional de Educación Superior Privada y nace con la iniciativa de un poco organizar en ese momento el nacimiento o el crecimiento de las universidades privadas. Si nosotros pensamos en los títulos otorgados podemos decir que los títulos universitarios en el 95 eran más o menos 12.000 por año y para el 2009 estamos hablando de 33.000 títulos que se están incorporando. 12.000 y al 2009 era 33.000 y se duplicó la capacidad de acumulación de nuestro país. Con todo, no podemos dejar de pensar en que también porque en las instituciones privadas también esas personas están queriendo optar por la educación superior, que están queriendo buscar un medio de movilidad social. O sea, hay un crecimiento en el país a la acceso a la educación. En el 96 era un 3.6% de la población y pasa un 6.4% en los niños. Lógicamente esta diversificación de instituciones trae consigo muchas extensiones, ¿verdad? Decisiones entre lo público y lo privado, como ya lo planteado de Roberto. La fecalidad del espacio público versus la presión que se mostrará al sistema incentivado en el sentido de que de alguna manera se liberaron condiciones para que las universidades o las instituciones de educación superior privadas se convirtieran en instituciones de absorción y de demanda. Sin embargo, a pesar de todo este panorama, todavía quedan algunas cosas positivas que señalarán. El liderazgo de las universidades públicas para concentrar carreras de carácter científico, humanístico y tecnológico. Y también se concentra en la mayor cantidad de posgrados, aunque no son muchos, pero que en nuestro país, como ya vimos en la experiencia de Brasil, también se concentra, igual que en América Latina, es aconsejada en el Instituto del Mundo. Otro tema que me interesaba compartir y que yo trabajé en mi desindustrial que tiene que ver con las contrarreformas a las políticas de financiamiento. Y aquí tenemos en América Latina varias experiencias, ¿verdad? que van desde la modificación de los sistemas tradicionales hasta la presión para que las universidades elaboren o generan recursos propios como en Chile, que ya contan con más del 30% de las universidades. Aquí quisiera mencionar varias cosas. Creo que Costa Rica tiene algunas particularidades que también debemos avanzar y entender. me parece que en 1949, con la elaboración de la Constitución Política, los artículos 84 y 85, tenemos una cultura importante en materia de financiamiento de la educación superior. Por Constitución, hay una garantía de que la educación superior pública tenga financiamiento del Estado. En 1977, se modifica nuevamente este artículo de la Constitución para que todas las demás instituciones que fueron creadas posterior al 49 se incluyan en ese financiamiento estatal obligatorio. En 1981, también se lleva a cargo constitucional a la presión del Foro Especial de la Educación Superior. Y todos estos elementos son importantes y en vistas, porque en otros países de América Latina, eso no es así. Eso no quiere decir que sea la garantía, pero sí por lo menos tenemos una herramienta con la que efectivamente e históricamente hemos dependido de nuestros presupuestos. A partir de 1989, además, a través de las decisiones del Foro Especial, se negocia a través de convenios el financiamiento de la Educación Superior Pública. Y aquí es importante entonces señalar que hemos ya firmado cinco convenios y que en los estudios que se realizan sobre la actividad de los convenios, por lo menos en el mundo sector, autores que coinciden, el cuarto convenio fue el que tenía cuáles condiciones ofrecidas para las universidades públicas. Del quinto convenio, creo que tenemos bastante experiencia, todos lo conocemos, y en el parco es importante señalar que una de las cosas positivas que tiene ese convenio, el último que tenemos en vigencia, es que aspira llegar al 1.5% del PIB en un proceso graduado. Ahora, creo que en la trayectoria de esos convenios es importante y ocurre desde hace otros países que ya en el tercer convenio del FES logramos retirar de las negociaciones el tercer izquierda de las universidades en general entre sus propios, porque esa modalidad está incluida en el 1 y el 2, que en el tercero logramos eliminar hasta el día de hoy. En términos relativos, podríamos decir que el financiamiento de la Universidad Pública de Costa Rica ha mantenido un crecimiento sostenido. Sin embargo, aunque no tengo los datos que no fue posible hacer, sin embargo, cuando se piensa en el crecimiento de la matrícula en las universidades públicas, eso se ve adversos, el financiamiento prescribido, o sea, hacer una relación entre el indicador del crecimiento del financiamiento y inversión perpática por estudiante, ahí tendremos sorpresas importantes. ¿Cuáles posiciones quisiera señalar en materia de financiamiento? Algunas estrategias, como en este último convento el gobierno se compromete a darse un infinito millones de fondos de espada, obras, pero eso lo saca del presupuesto del FES. Entonces, eso es una extra que se da, pero no queda incluido dentro del fondo del presupuesto superior. Además, como todas y todos conocemos, otra tensión importante es el Fidelito, un organismo internacional que otorga 200 millones de colones, que nos suscribe el gobierno, pero que son para las universidades públicas y se reparten bien participantes. Eso tiene fuertes tensiones porque, como bien sabemos, el Banco Mundial no es un socio inocente con el cual salimos acá. Ha tenido mucha polémica dentro de su propia universidad y la señora rectora incluso convocó a una sesión para explicar a toda la comunidad universitaria cómo el equipo que está negociando está tratando de no aceptar ningún incondicionamiento. Sin embargo, sabemos que la estrategia del Banco Mundial es acercarse al fondo. Por otro lado, otra tensión importante es que en el quinto convenio, el gobierno señala claramente la intencionalidad de fortalecer el SINAIS, inclusive aportándole un financiamiento directo del Estado. Y eso nos lleva a otro tema que luego veremos, que tiene que ver con los sistemas de evaluación y acreditación son muchas interferencias en la educación superior. Y ya está claramente establecido en el gobierno el compromiso del gobierno para fortalecer el SINAIS y no solamente eso, sino que además agrega claramente que se dará prioridad en la contratación de profesionales del sector público que vengan de escuelas acreditadas, con lo cual se cierra el ciclo. Por último, y no menos importante, se señala en este convenio que las universidades públicas disponibilizarán el acervo bibliográfico a la comunidad nacional. Por lo cual estamos también extendiendo todo el tema de las bibliotecas, que es un tema muy sensible en los procesos de acreditación para las universidades privadas y es muy sensible, ¿verdad?, para efectos de la condición que estas universidades están presentando en su presupuesto público. Pero todo está ahí, son tensiones que están presentes. Y el otro elemento que quisiera señalar, no menos importante, es que los mecanismos de la negociación del FES que se han construido, y que ya son cinco, en todas las ocasiones ha variado. Con lo cual, queda claro, a pesar de que tenemos una garantía constitucional de que el gobierno deba financiar, el convenio y las negociaciones que se están haciendo a través de los convenios son medios para fijar condicionamientos de parte del Estado. Y otro punto que no puedo dejar de mencionar, porque también Roberto lo coloca para efectos de su país, es que tiene que ver con el traspaso de fondos públicos también para el escenario privado. Y ahí tenemos, en 1997, en Costa Rica se crea el CONAP, la Comisión Nacional de Péstamos para la Educación. ¿Qué quiero nada más mencionar aquí? El financiamiento del CONAP crece relativamente hasta los años 80, pero coincidentemente con este panorama que estamos hablando, a partir de los 90, experimenta un crecimiento exponencial. A diciembre del 2009, colocó casi 80 mil créditos, vean esos datos. Y el 41% del crédito y 46% de la inversión total del CONAP está colocada en 7 universidades privadas. Ahí, es importante señalar que el 31 mil millones del 2009, que colocó el CONAP. Esas siglas representan cerca del 16% del FES, con lo cual estamos viendo como un 16% del FES se traslada y está siendo absorbido por el sistema privado. Dos cosas importantes aquí. Primero, como ya lo dije, el subsidio público a la educación privada, para que efectivamente pueda ser absorción de demanda. Pero por otro lado, y no menos importante, el desplazamiento de los costos de la educación superior a las familias estadounidenses. Y a estudiantes, jóvenes, como ustedes, que tienen aquí el privilegio de estar en la educación, en la universidad pública, que están invocinando su estudio para los estudiantes. Por otro lado, también está FONAP, que se parece un poco como algunos de los estudiantes que mencionó Roberto, donde a partir de 1997 aparece este fondo que es también para financiar instituciones, financia el 50% de la carrera, y ahí usted encuentra financiamiento para todas las instituciones públicas, excepto el CONEP, pero también la presencia de 45 instituciones privadas del Cielo de California. Y como dato curioso, encontré una vez en una institución privada que era adoptada por la Cielo de Ciencias. Bueno. Quisiera hacer referencia a una actividad pública. Ya. Voy a, entonces, a mencionar solo dos cosas más que me interesan. El Sistema Nacional de Evaluación y Areditación del SINAES se crea en 1999. Más o menos al año, perdón, ahora, al año 2011, nosotros tenemos lo que es la educación superior pública, participación de instituciones como la UCRT, la UNA y ONEP, con un total de 46 carreras acreditadas. En el caso de las privadas, hay 17 carreras acreditadas. Eso es un dato muy importante porque da cuenta de que los sistemas de acreditación en Costa Rica están en una fase inicial, pero son micrometedores. Por las políticas que ya vimos de parte del gobierno, las disposiciones que se están dando de fortalecimiento al SINAES, y por otro lado, de contratación pública de personas que vengan de carreras acreditadas. No puedo dejar también de mencionar que Costa Rica, me parece, es una hipótesis que yo tengo, se posicionará para Centroamérica como el país que va a conducir el proceso de acreditación y de evaluación en la región, como una plataforma para poder liberar las trabas fronterizas para que haya una escandalización de la educación y haya mejores posibilidades de reconocimiento de artículos entre países y, con ello, tener o bajar los índices que el capitalista ha tenido para poderse transformar el SINAES. Hay un tema ahí que tiene que ver con la transnacionalización también de la educación superior, con la presencia de organismos o de universidades globales, como Roberto Canelo señaló, y que están también ya presentes en nuestro país. Yo no sé si ustedes recuerdan la fusión entre la Universidad Latina y la Universidad Mexicana, y esto tiene que ver con una fundación laboral, que tiene cantidades exorbitantes de instituciones agrupadas, concentradas, compradas, para asumir una cartera de clientes, que son los que realmente estas corporaciones multinacionales y corporaciones globales están procurando. Finalmente, no puedo dejar de mencionar el tema de la autonomía universitaria, como también lo tocó don Roberto. Igualmente, tenemos una autonomía otorgada por la Constitución Política, que es una autonomía especial, plena, donde gozamos de independencia funcional, usamos de autonomía para que el gobierno financie los presupuestos, capacidad para darnos, gobierno propio, capacidad para la propia organización y capacidad para administrar nuestro patrimonio o asiento universitario. Esta autonomía universitaria realmente tiene una especialidad en nuestro país, sin embargo, tenemos que mencionar algunas amenazas a las que ha sido expuesta durante bastante tiempo. Por ejemplo, intervenciones de la Sala Constitucional, donde fueron recursos de amparo y la Sala Constitucional que interviene para que la universidad revienta a una decisión de carácter académico. Aprovecha la autonomía financiera en términos de que hay retraso de esos energios para los presupuestos, que están claramente establecidos en la Constitución, que cree también los créditos ya de organismos internacionales como mencioné, y un tema súper importante es que la Comisión de Enlace, que es la que coordina y la que negocia todo el presupuesto, es una comisión que no tiene franco constitucional. Entonces, ahí hay una malinterpretación, pero a favor de la aprobación de fuerzas de parte del gobierno. Condicionamiento de organismos internacionales. En el 2009 se elaboró un documento que se llama Costa Rica Competitiva, de revisión obligatoria para todos nosotros, y desde ahí ya se marcaban los lineamientos en términos de lo que se esperaba, en materia de financiamiento, en materia de autonomía, en materia de valoración y orientación para Costa Rica. Casualmente, meses antes de iniciar la reposición del último mes. Introducciones de la Conchaduría General de la República, en términos de contratación universitaria, y hasta interfiriendo en planificación académica. Por supuesto que todas esas introducciones han sido contestadas por la Universidad de la República. Y no podemos dejar de mencionar la introducción del Tribunal Supremo de Elecciones, en el periodo de la Lucha Conchaduría General de la República, que se ha convertido en apagado a la Universidad, a llegar tomando su recurso para filasco-paraclísticos a favor de la política de crisis. Y finalmente los allanamientos acabamos de la universidad. Yo voy a concluir aquí porque sé que viene esa mi angustiada. Pasamos de ello. La lesión es todo lo que sigue. Quisiera terminar diciendo eso. Tengo plena convicción de que las reformaciones a las que están siendo sometidas a la educación superior pública en América Latina y en Nuestra Vida no corresponden a una integración secundaria, sino a un intento por completar una mutación de su esencia no me resultaría ni una agencia. Por eso concluyo diciendo que es necesario y presente comprometernos con la lucha por todo lo público. Cualquier acción que enfrente la lógica del capital tenemos que asumir un compromiso radical en defensa de la democracia, luchar por la educación superior pública, luchar por el financiamiento estatal, luchar por la defensa de la autonomía universitaria. Creo que solo un posicionamiento crítico permitirá que la naturaleza de lo que está ocurriendo con la educación superior en nuestro país sea políticamente contestable. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.